Se titula Conectados y se la comparto en esta noche con mucho cariño a todos los amantes de mi música. ¿Qué dice? ¡Cristian! Ay, no sé cómo lo haces, pero tienes la facilidad de enredarme la vida. Pero tienes la facilidad de enredarme los sueños y yo que te estaba olvidando y yo que te estaba sacando, pero ves, no lo logré. Y yo que pensé que lo nuestro ya había terminado, que dos rumbos habíamos tomado, pero hoy me doy cuenta que no, que no y que no. Porque un corazón enamorado, no importa el pasar de los años, ni lo mucho que algún día sufrió. Y no era gracia, Márquez, ni tampoco Cervantes, pero tú sí puedes escribir de mi vida la historia. Tienes la facilidad de subirme a la gloria y bájame con un solo beso y ponerme a gritar. Es siempre mi vida y ella bien lo sabe. Es siempre mi sueño, quien cura mis males. Y yo soy su vida y no puedes negarme que sus ojos brillan solo con mirarme mi vida. Y yo que pensé que lo nuestro ya había terminado, que dos rumbos habíamos tomado, pero hoy me doy cuenta que no, que no y que no. Porque un corazón enamorado, no le importa el pasar de los años, ni lo mucho que algún día sufrió. Y no era gracia, Márquez, ni tampoco Cervantes, pero tú sí puedes escribir de mi vida la historia. Tú tienes la facilidad de subirme a la gloria y bájame con un solo beso y ponerme a gritar. Es siempre mi vida. Y ella bien lo sabe, que es siempre mi sueño, quien cura mis males. Y yo soy su vida y no puedes negarme que sus ojos brillan solo con mirarme mi vida. Es siempre mi vida. Y yo soy su vida y no puedes negarme que sus ojos brillan solo con mirarme mi vida. Y yo soy su vida y no puedes negarme que sus ojos brillan solo con mirarme mi vida. Y yo soy su vida y no puedes negarme que sus ojos brillan solo con mirarme mi vida. Y yo soy su vida y no puedes negarme mi vida. Gracias Oiga, sé que por aquí esta noche me acompaña un colega Al cual admiro mucho, que sé que está por ahí parrandeando Padre Elder, si está por ahí, venga Lo invito a Tarima para que me acompañe, hermano mío